González, conocido como Pianito, denunció en sus redes sociales un hecho, un supuesto hecho que tuvo con el otro compañero de Urbana, Popes Pinzi. Supuestamente Popes Pinzi choca con su vehículo al vehículo de Milner. Dice que va a marcha atrás y golpea al vehículo de Milner, a lo que él baja y bueno, obviamente reclama lo que pasó, pero según Milner, Popes se mostró de una manera prepotente, dijo que no se va a hacer responsable de nada, que no pasó nada, trató de ningunear la situación y se mandó a mudar. Milner, por supuesto enojado, quien dice que estaba en compañía de su familia en su vehículo, procedió a hacer primero una denuncia en las redes sociales y también en la comisaría décima de Metropolitana. Bueno, tenemos el material, Carlos, compañero, que quiero compartir con usted, un material bastante fuerte, ¿verdad? Digo fuerte en el sentido de cómo habla, de Milner, de Pianito. Él enojado, enojado, molesto, graba todo esto y dice un montón de cosas, obviamente acusando a Popes Pinzi. Adelante con el material. Acá está llegando a la comisaría décima de la jurisdicción, acá del paso de la galería, porque quiero hacer la denuncia de este p*** de m***, no sé quién p*** se cree por ser locutor de radio nomás. El tipo retrocede y me choca la parte trasera de mi vehículo, miren cómo me dejó. Y le dije yo, me bajo y le digo, che, boludo, hacerte cargo. Le dije, no, no pasó nada. Me dijo, no, no sé qué p***, encima no sé qué p***, si es Curepa, si es Paraguayo. Qué m*** se cree, estaba con mi familia allá atrás y ahora te voy a c*** la vida, pelot***, por hacerte el imbécil de m***. Te voy a denunciar, estoy ahora en la comisaría décima y te voy a denunciar a vos imbécil de m***. Ahora me da a conocer c***, así como te c*** la risa. Mirá, boludo, miren para que todos vean también. Te voy a ir a buscar hasta que me pague y te voy a c*** la m***. Estamos llegando ahora a la comisaría. B***. Está la comisaría décima. Ya es de la... Buenas. Ahora ya me vas a conocer imbécil de m***. Te voy a buscar, hasta de tu laburo te voy a buscar por hacerte el gallito. Vamos ahora a quien se me va a dar yo c***. Se te cargo imbécil. Te voy a buscar ahí de tu radio, de donde sea. No puede ser que me haya dejado así. Conta la denuncia, no me había querido hacer para que le conozcan a este Pope. Creo que está... Ya me dijeron acá a mí los muchachos que están en Urbana. A la tarde, estoy a la tarde y le voy a buscar. Bueno, de esta manera entonces se generó el escrache vía redes sociales. Se había viralizado esta situación del famoso pianito, en este caso, que denunciaba una supuesta, un supuesto choque. Primeramente no se entendía nada porque por cada tres palabras había una agresión y evidentemente nosotros tenemos que omitir todo ese tipo de dichos, ¿no? Ahora, no tenemos la versión de Pope Spinci. Sí, tenemos. Y esto me genera una duda tremenda, ¿eh? Porque también tengo una experiencia vivida con este personaje. Claro, a las pruebas me remito, ¿verdad? O sea, vos podés hablarnos muy bien de este personaje porque ya tuviste un altercado también y creo que en tu caso, así como en este, aparentemente, hubo una exageración en busca del protagonismo de este individuo. Totalmente, totalmente. Ahora, Carlitos, hablabas de la versión de Pope Spinci. Quiero contarte que Sofi, Sofi Sosa, nuestra notera, habló con él. Acaba de hablar con él, acaba de cortar el teléfono y lo que nos cuenta Sofi, luego de la conversación con Pope, es que Pope en ningún momento niega que haya chocado el vehículo de este individuo. Ahora, sí va totalmente de contramano en la historia que él no quiso hacerse cargo de los daños. Dice que le entrega su cédula, le entrega su seguro, porque es el seguro el que tiene que hacerse cargo ante daños materiales como este, y él le dice, no me sirve de nada ese tipo de ayuda. Ustedes saben que para eso uno contrata un seguro. Me parece que el objetivo de este personaje, Pianito González, entonces, era recibir dinero en efectivo, lo cual obviamente no consiguió, y es por eso que nuevamente exageró la situación. Es la versión de Pope. No, yo creo que si no es por dinero, también es por aparentar y estar justamente en el búsqueda protagonismo. Búsqueda protagonismo, ¿por qué? En mi situación también se había presentado algo similar. Yo iba conduciendo por mi carril, normalmente, obviamente con un tráfico, iba a pasos prácticamente lentos, por así decirlo, y él tocando la bocina detrás. Yo ni siquiera sabía quién era él. Entonces, en eso, me voy encostando un poquito, bajo el vidrio y le digo que pase. Y al pasar, no sé qué cosa me dice y pasa, ¿no? Se va de largo. Después, en su programa de la tarde, sale a decir que yo le saqué el dedo del medio, que yo le dije un montón de barbaridades, guarangadas y esto y aquello y lo otro. Entonces, es ahí donde vos te pones a dudar justamente de estas situaciones que se presentan de forma posterior. Ahora, volviendo al incidente con Pope, yo les pregunto algo, compañero. Cuando uno tiene un choque, como aparentemente ocurrió en un conocido shopping, ¿qué pasa? Si uno tiene seguro, no entrega dinero en efectivo, le entrega su seguro para que el seguro se haga cargo de los gastos. Y según la producción, porque Sofi pudo hablar con Pope, Pope en todo momento dijo que él se iba a hacer cargo y que era el seguro el que iba a correr con los gastos, ante la negativa de este individuo que en realidad quería dinero en efectivo en ese momento. ¿Le pidió dinero en efectivo así, literalmente? ¿Le pidió? ¿Le pidió dinero? Le pidió dinero. Le pidió dinero. Esto es muy común, cuando uno ocasiona un choque, generalmente el otro se enoja demasiado, pero se enoja luego a un punto de... Porque todas las groserías que dijo, obviamente, están entendibles por esa situación, pero no por eso uno tiene que dar dinero en efectivo, porque como yo le digo, el seguro se hace cargo. Y eso toma su tiempo, toma su trámite. Bueno, yo sé que, bueno, tal vez Carlos ya tuvo una experiencia con él, ¿verdad? Pero yo no. Así es que... ¡Qué suerte! Por supuesto que yo puedo dudar lo que dice Pope y puedo dudar lo que dice Pianito. Como puedo creer lo que dice Pianito y puedo creer lo que dice Pope, lastimosamente no hay pruebas de ninguna de las partes. O sea, la palabra de Pianito, la palabra de Milner, contra la de Pope. Allá a usted, ¿a quién le quieren creer? Ahora, pero claro que él tiene todo el derecho, o al menos de contar su versión, de decir que supuestamente Pope fue prepotente y un montón de cosas. O sea, no porque a usted no le cae a una persona, no, seguro, luego no sé qué. Por eso digo, en el caso de Carlos puede ser porque tuvo una experiencia con él, ¿verdad? Pero yo no. Ahora, pero pregunto... Yo le creo a Pianito. Me atrevo a decir, yo le creo a Pianito. Correcto, pero pregunto algo, o sea, pregunto al panel, ¿qué pasa cuando uno genera un accidente? O sea, o un daño material a terceros. Se baja, conversa con la persona afectada y le dice, mi seguro se va a comunicar contigo. Claro que tiene que haber una denuncia policial. Claro. No hubo un punto de hacer la denuncia, no podía en este caso. Eso nadie está declamando. Nadie está objetando. Pero eso no significa que uno tenga que quedarse a vivir con el afectado. O sea, uno puede continuar con su vida y que el seguro se haga cargo. Yo pregunto, ¿qué hay de malo en todo eso? Claro, no, a ver, está bien, está bien, Carlos, pero ahora yo me pongo en el lugar de Pianito. Imagínate si está con tu familia y pasa eso. Claro. Obvio que vas a reaccionar mal y obvio que vas a hacer un montón de barbaridades, ¿sabes cómo dijo Pianito? Si tu hija, tu esposa o lo que sea está con vos en tu auto y pasa ahí lo obvio que la persona... Yo quiero poner en contexto lo siguiente. En realidad, si está tu familia, si están tus hijos, no es el ejemplo que le deberías de dar a ellos. Bueno, pero a ellas no están. Yo me refiero al momento del choque, porque en el momento del choque fue que estaban su familia. Claro, es que te genera una rabia. Ahora, todo depende también de cómo responde la persona que te afectó, ¿verdad? Por eso digo, algo habrá sumado para que reaccione de esa forma. Sí, pero se está exagerando de sobremanera esto. Si Pope ya dijo que se va a hacer cargo en el seguro, ¿de qué estamos discutiendo? Obviamente este tipo quiere protagonismo. Por ejemplo, el que está haciendo todo este show, qué video, qué insultando. Ahora te voy conociendo, cucarachita del desierto, ¿eh? Sí, señor, porque ya me había pasado y ahora nuevamente esto, ¿eh? Así que tenemos el tweet de Pope, tenemos... No, no, me refiero al pianito este, pero bueno, tenemos el tweet del Pope. ¿Por eso? Sí, pero parece que Carlos tiene sentado acá, ¿verdad? A ver, un poquito de dice ahí. ¿Pero por qué? Intenté hablar con Álvaro, me imagino que es con Álvaro, para explicarle lo que pasó, pero parece que prefiere la versión de su socio de Farra. ¿Qué? O sea, pianito es socio de Farra de Álvaro Mora. ¿De Mora? ¿Eso es cierto? ¿Será que el próximo paso es ponerle en su equipo a la tarde? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Ayer nosotros llamamos a pianito, a Milner, llamamos para que obviamente dé su versión de lo que pasó. También la producción se comunicó con Pope, pero él dijo, yo estoy en una reunión, no puedo hablar ahora. ¿De la reunión? Al término, hablamos de la radio, mañana es responsable en Urbana. Cuando ya terminó la hora del programa, fue que Pope dijo, ahora quiero hablar. Pero ¿cómo hacemos? No podemos volver a entrar al aire porque Pope quiere hablar. Oscar, fue por eso que él dijo que supuestamente no se le dio el derecho a réplica. Pero claro que se le iba a dar el derecho a réplica. Atiendan un poquito de esto, porque ¿quién es Ceci Pereira? No sé. Bueno, responde ella al tuit que lanza Pope Spince y dice, justo estaba escuchando el otro día tu programa donde contabas que tuviste un choque jodido y nunca más chocaste después, pero de verdad no fue grave. Igual chocar duele, calculo que igual te harás cargo. Y le responde Pope, le dije hablemos con el seguro y me tira, trae un 350 mil. O sea que quería plata, ¿verdad? Y le respondo otra vez, otra internauta dice, la parte que me dice que le causaste daño terrible económico, no entiendo, le hubieras dado 350 mil, eso o se pega o compra uno, no entiendo qué es lo que quiere decir. Lo cierto es que Pope en este tuit, respondiendo a la internauta, dice que él en todo momento quiso hacerse responsable del daño material. Ahora, vos le pagas en negro y después sigue extorsionando, mejor no más ser ordenado. Ese es un punto importantísimo también compañeros. ¿Qué pasa si yo extraoficialmente le doy un monto de dinero a una persona? Sin ningún recibo, sin ningún pagaré, sin ninguna factura, llámale X. Después va a decir que nunca le di ni un peso. Claro. ¿Qué instrumento legal yo tengo para asegurar y demostrar que yo ya ayudé económicamente a esta persona para que responda? Así es, Carlos. Ninguno a menos que le haga firmar un recibo. Así como existen ese tipo de personas, también existe lo que te chocan, te chocan el vehículo y te dicen, ay, no fue con nada eso, no sé qué, no fue nada, sino llámale a mi seguro. Y se sube y se va. Y no, es así la vida, o sea, no es, llámale a mi seguro y ya está. No, vos tenés que hacerte cargo, vos tenés que llamar el seguro, vos tenés que esperar, que venga un agente, porque así funciona la segura ahora. El agente viene a este lugar, le quita fotografía, se hace cargo del siniestro. ¿Verdad? No es, llámale a mi seguro y yo me voy. Porque eso también pudo haber pasado. O se van juntos a hacer la denuncia en todo caso. Por supuesto, no es, no hace vos. Obvio, no. Yo sé que acá no le quieren a Milner, pero por supuesto le puedo decir la verdad también. No, 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 no pasa porque se le quiere o no. Pues si le dijiste a Cucaracha. No, porque le voy conociendo con este tipo de actos. Actos fallidos, actos fallidos de extorsión para votar un protagonismo. Entonces le está creyendo a él, entonces le está creyendo a él. A Pope, claro que sí. No, y sí, a eso me refiero, entonces vos me decís. A Pope le creo. Sí, ustedes están, no sé, o sea, no sé si le querés o no querés, pero obviamente está creyendo lo que dice Pope en vista al episodio que tuviste. Y no sabés si Milner le está diciendo la verdad. Por eso, porque Pope está loco. Este fue una jurisprudencia, se llama. Cuando uno ya tiene luego la capacidad y la tendencia de hacer siempre la misma cosa. Por el protagonismo. Bueno, si vamos a ir por eso, bueno, si vamos a ir por la antecedente, Pope hace poco estaba diciendo al aire que Álvaro Mora le cagó a trompadas. Y era falso. O sea, ¿en qué quedamos entonces? O eso no cuenta. Bueno, no cuenta, entonces eliminado. No, claro que no cuenta. Lo que yo digo es que no cuenta. Eso es lo que pones en contexto ahora, algo que realmente sí. Pero eso no tiene nada que ver con el caso. Pero a lo que voy es, puede haber mentira de ambas partes o exageración. Claro. Totalmente de acuerdo. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que busca alguien que sufre un daño? Pues que se le repare el daño. ¿Y quién está negando que se le va a reponer el daño? Eso es lo que yo quiero saber. Nadie. Solo que tiene que seguir justamente ese orden, ese trámite y ese proceso legal que demanda tal seguro y también la Policía Nacional. Pero bueno, vamos.